Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando, solo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo mi querido viejo. Tiene los ojos buenos y una figura pesada. La era se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo. Ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio.